¿Qué creías que te iba a perdonar, que te iba a olvidar de los daños que me hiciste? Pero yo aprendí a ver mi sin ti, y ya no haces falta aquí. Así es que puedes irte. ¿Qué creías que me ibas a regresar, que me ibas a encontrar, contenta de recibirte? Pero no, pues ya ves, pues no es así, no quiero saber de ti. Así es que puedes irte. ¿Qué creías que te ibas a acordar, un amor mejor que el mío, que te hiciera más feliz? Pues ya ves, no es tan sencillo. Yo, tú que creías, tú que creías, que como había muchos, que mi amor irreglado, pues ya ves equivocado. ¡Así que te ibas a responde a ti, como sea tu lo hago! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¿Qué creías que ibas a regresar y ibas a encontrar contenta a recibirte? Pero no, pues ya ves que no es así, no quiero saber de ti, así es que puedes irte. ¿Tú que creías, tú que creías que te ibas a recordar un amor mejor que el mío, que te hiciera más feliz? Pues ya ves, no es tan sencillo. ¿Tú que creías, tú que creías que como viven muchos, que vi el amor inreglado, pues ya ves equivocado?